¡Hola amores! ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy en otro vídeo más y en este vídeo os traigo un tag de la Navidad en conjunto del canal Makeup Parpol ¡Hola chicos, chicas! Soy María del canal Makeup Parpol y yo también estoy haciendo este tag y la verdad es que mis respuestas son muy curiosas así que cuando acabéis de ver el vídeo de Ollane pasaros corriendo a mi canal que os va a flipar ¡Un besazo! ¡Adiós! Y os vamos a contar 15 cositas favoritas para nosotros de la Navidad Bueno, vamos a empezar con la película favorita Para mí, mi película favorita de Navidad Si tengo que elegir una es Solo en casa Me encanta esa película desde que era niña me encantaba Macaulay Culkin de hecho cuando fui a Disney que estaban las huellas de ellos me puse con su huella y me gusta mucho esa película de hecho el otro día la vi, bueno, el otro día hace tiempo la vi con mi hijo y nos mirábamos de la risa Número 2 ¿Has tenido alguna Navidad blanca con nieve? Sí, de pequeña he tenido bastantes de hecho yo vivo, bueno yo vivía en Bilbao pero mis abuelos viven en un pueblo en Burgos que es donde vivo yo ahora, bueno vivo al lado, pero bueno ese Melorado, Melorado Fresno de Río Tirón que es donde vivo yo ahora están al lado, están a 5 kilómetros y sí, aquí en invierno nieva y en Navidad antes nevaba mucho de hecho todavía tengo el recuerdo de la primera Navidad de mi prima que tendría dos años la primera Navidad que pasó aquí y nevó y bueno, alucinaba o sea, era muy muy graciosa nevó muchísimo justo cuando estábamos en la calle y y mi prima alucinaba de hecho esa imagen la tengo bastante grabada ahora mi prima tiene 19 años o sea, ya no es una niña y luego también tengo el recuerdo de cuando era muy muy pequeña bueno, muy pequeña venían mis primos de Santander aquí a celebrar Navidad con mis abuelos y y habitualmente cuando nevaba salíamos a la parte de atrás que tenemos del piso de mi abuela y nos poníamos a hacer muñecos de nieve y esos recuerdos de Navidad pues me emociono porque mi abuelita ahora está bastante mal y y y son recuerdos que que vienen relacionados con ella y ya me falta mucha gente en mi familia y no quiero que ella también se vaya aunque sé que es ley de vida bueno, vamos a seguir la canción bueno, la 3 es canción favorita de Navidad mi canción favorita de Navidad siempre seguirá siendo aunque ya no he vivido la canción de Los Lencheros igual que el año trae recuerdos por parte de mis padres de mis abuelos la canción de Los Lencheros me la trae por parte de mi madre con mis tíos estoy hoy un poco ñoña un poco emocionada porque la Navidad es para mí la época mi época favorita del año junto con el verano pero es una época que me trae buenos y malos recuerdos me trae muy buenos recuerdos pero como os he dicho me falta mucha gente mi madre ya no está mis dos abuelos ya no están mis tíos por parte de madre con los que pasaba la mayoría del tiempo les veo una vez al año o muy poquito les veo habitualmente el día de Reyes y entonces son sentimientos encontrados también os tengo que decir que ahora las Navidades son mucho más especiales desde que está Alex ¿cuándo pones tú el árbol de Navidad? pues yo lo pongo en el puente de hecho hoy es día 5 y en cuanto Alex se despierte de la siesta lo primero que vamos a hacer es ponerlo nos encanta bueno me encanta poner el árbol de Navidad de hecho lo he puesto siempre aunque no tuviera niños siempre he sido yo la que he puesto el árbol de Navidad en casa y el Belén y ahora con el niño pues más ¿dónde sueles pasar la Navidad? pues ahora lo que hago en Navidad es cambiarme o sea un año paso noche he viajado con mis padres y noche buena con la familia de Oscar y al año siguiente al contrario y el día de Reyes habitualmente me voy siempre a mi lado con mi tía siempre ¿comida favorita de Navidad? tengo mucha porque yo soy bastante metódica y me gusta me gusta seguir las tradiciones que se hacían en mi casa en mi casa se hacían muchísimos pinchos en casa de mi madre por parte de mi madre se hacían muchísimos pinchos muchísimo marisco y turrón de Suchar bueno turrones había del duro del blando del de Suchar luego las mezclas estas raras que compraba mi tía que entonces a mi me parecían raras y ahora y lo hay por todos los sitios los frutos secos yo creo que que eso que luego os voy a contar tradiciones de Navidad que hay en mi casa ¿vale? entonces suelo pasar la Navidad así y la comida favorita pues habitualmente marisco pinchos los pinchos de Chaca son como imprescindibles y el turrón de Suchar tradiciones de Navidad a ver en mi casa hay muchas tradiciones de Navidad número uno poner el árbol y el Belén en el puente de Diciembre llevo yo creo que ya muchos años haciendo así cuando era pequeña no lo recuerdo pero llevo muchos muchos años haciéndolo así otra tradición día del Olenchero día 24 de la noche esto os lo conté en otro vídeo del tag de la Navidad que os lo dejo también por aquí porque va a ser un poco repetitivo pero lo hice hace años y este pues me apetecía hacerlo así vale el día de de Reyes Magos pues o sea Reyes Magos del Olenchero nosotros de pequeños íbamos siempre a la habitación de mi primo ese día siempre comiábamos con mis primos íbamos a la habitación de mis primos y cantábamos la canción del Olenchero con mi madre y de mientras los demás que nosotros no lo sabíamos entonces pero estaban poniendo los regalos entonces luego salíamos cogíamos los regalos de casa de mi primo que yo siempre tenía algo y luego pasábamos a mi casa que vivíamos puerta con puerta y cogía yo y cogía yo mis regalos y mis primos tenían algo en mi casa claro lógicamente esa es otra tradición otra que me encanta y a día de hoy no la hago igual es la cabalgata de Reyes antes me iba con mis tíos y antes cuando estaba con mi madre a la cabalgata de Reyes de las Arenas en Bilbao porque me flipaba y de bien mayor he ido a la cabalgata de Reyes y ahora pues voy a la de mi pueblo con mi hijo pero sí que me gustaría ir lo que pasa que aquí nos pilla ya muy lejos bueno nos pilla en Burgos o en Logroño a una cabalgata ya más grande y cuando el niño sea un poco más mayor para que alucine tradiciones bueno luego en casa de mi tía era típico ya os he dicho los pornos a ver venía lo de encero y claro nosotros eran las dulces de la noche y nos poníamos a jugar con los regalos en mi casa en casa de mi tía siempre se regalaba juegos de mesa puzles algo que pudiésemos hacer entre todos entonces nos poníamos todos alrededor de la mesa a hacerlo bien serían puzles bien serían juegos de mesa y alrededor del juego de mesa había turrones mazapanes polvorones frutos secos orejones de mi tío que le encantan cosas típicas de la navidad y eso este año que paso la noche vieja con mis padres quiero hacerlo quiero pues poner un poco de popurrí que terminaré comiéndomelo yo pero bueno porque este año noche buena la pasamos con la familia de mi marido y creo que no he pasado ninguna con ellos bueno igual una sí igual la primera que nació la verdad que no me acuerdo como va a ser tu look navideño ni idea habitualmente hace años desde los 17 que empecé a salir hasta hace cuatro años cuatro antes de estar embarazada me preparaba con un mes de antelación el traje el maquillaje que me iba a poner con el traje y todo a día de hoy no de hecho el año pasado me planté el noche vieja el primer vestido que pillé bueno un vestido negro me puse una idea de más grande una de más americana y a la calle este año tengo un top que me ha llegado de aliexpress que está bastante chulo pero no sé si saldré con él con él y pantalones para noche buena y vestido noche vieja no lo sé la verdad que todavía no tengo ni idea tu regalo perfecto mi regalo perfecto mucho maquillaje mucho maquillaje y diría salud pero es que ahora mismo ya estamos bien entonces no es como muy típico salud pues no sé maquillaje una habitación enorme para poder grabar yo que sé me tomo una habitación muy grande la verdad pero yo que sé más grande una para mi sola que me la ocupa mi marido no lo sé ahora mismo un coche nuevo el mío está bastante novito pero uno nuevo familiar para todos poder reformar la casa que me tengo que hacer la lotería y el viaje a disneyland mira ese es un regalo que me gustaría mucho ¿alguna vez pediste un regalo y nunca te lo trajeron? sí dos cosas no me acordaba pero sí no son regalos en sí pero siempre pedí un hermanito o una hermanita nunca lo tuve soy hija hija única y un perro y tampoco me lo trajeron nunca ¿mejor regalo que te hicieron? pues tengo dos que creo que no se me van a olvidar nunca uno es la casa de muñecas que me hizo mi padre que claro yo a posteriori me enteré que la había hecho mi padre que es guapísima si queréis algún día os la enseñe bueno cuando haga el room tour posiblemente la enseñe y y otro es un vestido de bonbon chip era un grupo que a mí me flipaba cuando era pequeña y un año me regalaron un vestido y creo que estuve todas las navidades con el vestido puesto porque mi madre no lo conseguía quitar y es que me encantaban tanto 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 pero yo creo que esos dos son los regalos más que más recuerdo o sea que más ilusión me hicieron que luego hogar te gustaría visitar en navidad pues mira cerquita Madrid Madrid me gustaría ir en navidad pero sé que es una puñetera locura así que no voy a ir igual cuando le sea un poquito más mayor pero ver las luces de navidad y ver las cositas sé que ahí ponen una caseta de navidad por ahí esas cosas así que me gustaría y luego otro sitio sería Nueva York en navidad Disneyland o Disney World en navidad en plan con toda la temática de navidad y el polo norte el polo norte donde está no sé si es el polo norte donde es que está todo ambiente de papá noel con la casa con tal que hace mucho frío sí lo sé y yo soy muy friolera pero pero me gustaría no sé es algo especial que me gustaría me gustaría hacer comprar los regalos con mucha antelación a última hora pues os cuento hago las dos durante el año siempre os he dicho que voy comprando cosas que voy viendo que me gustan y los voy guardando en el trastero y cuando llegan cumpleaños reyes tal siempre tengo algo pero luego los regalos regalos por ejemplo Alex ha pedido las cosas hace tres días y ya las he cogido estamos a principios de diciembre o sea que tampoco es con mucha antelación y porque los juguetes se acaban mucho antes que las cosas de mayores por ejemplo a mis padres y a mi marido se lo compraré la última semana también es verdad que yo hago papá noel y reyes entonces son dos y según la antelación que vosotros os digáis a mí un mes no es antelación con tres sí y los dos últimas producto de maquillaje imprescindible a ver imprescindible imprescindible un labial rojo en navidad si no es un día otro me pongo labial rojo a mí me encantan los labiales potentes y fijador de maquillaje mis dos prescindible y esmalte de uñas perfecto pues no soy mucho de pintarme las uñas como veis pero es que claro voy suelo ir a conjunto de la ropa vale me suelo pintar las uñas que por cierto las tengo fatal a conjunto de la ropa pero algo tipo así con purpurina aunque solo sea en un dedito me encantan algo así y nada chicas pues estas han sido mis 15 preguntas y mis 15 respuestas del tag de la navidad espero que os haya gustado que os paséis por el canal de Makeup Purple que os lo dejo en la cajita y ahora os dejo por aquí los vídeos mis vídeos anteriores mi vídeo anterior del tag de la navidad y para que os suscribáis que ya sabéis que tenéis aquí bajito el botoncito que cuantas más seamos mejor porque más cositas puedo hacer y nos vemos en el siguiente vídeo adiós amores